No es que sea un mandato del Comité Olímpico Internacional darle la preponderancia y la importancia que tienen las mujeres en la construcción del deporte, sino que es un sentir, es una prioridad que le hemos dado a nosotros como Junta Directiva a que nuestras mujeres tengan un rol principalísimo en la conducción del deporte venezolano. Y, bueno, Elida, por supuesto, es la que ha estado al frente de estas políticas que hemos aprobado en Junta Directiva. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres siempre le ponen un toque especial a nuestras actividades. Son una de las que más se mueven, motorizan, tienen ideas creativas, y además muchas son madres, tienen sus hijos compitiendo, y eso le da como un toque especial. Además, cuando las dirigentes deportivas tienen a sus hijos compitiendo, es donde más le ponen cariño a este rol de dirigente deportiva. Y aquí tenemos a muchas mujeres, muchas federativas, que han incursionado en el rol de la Federación Deportiva porque sus hijos practican deporte. Y bueno, aquí tenemos, tengo que poner obligado al rol de Elida, como ingresó al deporte. Ingresó brindándole cafecito a las compañeras de ella, mamá, en las tribunales. Yo soy miembro de la de la Federación Deportiva. Quiero que, por favor, en la agenda 2020 del presidente Tomás Bater, hoy, están insistiendo en promocionar más a la mujer en el deporte. Que la mujer en el deporte integre más la estructura completa de lo que es el movimiento político. Tanto como entrenadora, como árbitro, como atleta, que es bien importante, pero sobre todo como líderes en el deporte. Y bueno, el taller fue muy interesante. Y nos pidieron que, por favor, le damos a la Federación Deportiva, y por eso la invitación a ella, que cada federación nombre su comisión de deporte. Por eso llamé a todas las federaciones. Ya creo que tenemos alrededor de 25 federaciones de las 50 que ya han nombrado comisión de deporte. Hay federaciones que ya tenían en la comisión, como es el cárcel, que está funcionando muy bien, como es el tenis de mesa, tiene su comisión desde el inicio, y está funcionando muy bien. Pero otras veces solamente tiene un representante. Pero ahora cuesta un curso que quiere para y por, para y por, para lo que sepa, es lo que se llamaba Andes o Depa. Y es la que rige el movimiento olímpico a nivel continental en las Américas. Bueno, ahora nos están llamando a que volvamos el día 28 allá. Y en Lima tenemos que retirar un pequeño informe que hemos hecho en cada uno de nuestros países. Quiero decirles que no estamos solas. Es una lucha. Solo aquí en Venezuela. No. Desde el COVID y desde 1901, en 96 se instalaron la primera comisión mujer de deporte, que es la presidencialidad de Frantera. Y ya cada uno de los presidentes que ha ido pasando, y el que más le bien puso fue Juan Antonio Samaray. Y verdaderamente nos puso una cota. Cota que nunca yo la acepté, porque pienso que no debemos ser una cota, una cota de 10%, pusieron para el 2001, después el 20% para el 2005, y ya se puso el 30% para el 2020, para Tokio. Que deben tener las mujeres en los cargos de toma decisión. En los atletas, según más fácil, porque instaron a las federaciones internacionales, que tienen nuevas, se crean nuevas, tienen que ir de hombre y mujer. En los tiempos actuales, más que todo es la participación en las estructuras de las juntas directivas, de todas las federaciones y de todos los movimientos o estructura gremial, donde hacen vida los deportistas y las deportistas, los entrenadores, los árbitros, las árbitros, y las mismas personas que están alrededor de lo que es el deporte. Entonces, que se logre el 50% de participación en las juntas directivas, en los cargos donde se toman decisiones, es el gran reto que todavía tenemos que asumir, a pesar de que Venezuela en eso está muy adelantado. La otra cosa, los grandes retos es, cómo se manejan los temas de la discriminación de las mujeres, la violencia a las mujeres, dentro de las disciplinas deportivas y dentro de las federaciones. Cuáles son los mecanismos que se tienen que hacer puertas adentro para sensibilizar, para informar, en el caso de que se den esas discriminaciones, en el caso en que se den esa violencia a las mujeres, sean deportistas, árbitros, entrenadoras o directivas, cuáles serían esos mecanismos que garanticen el derecho a una vida libre de violencia. Creo que este es un paso muy importante que se están dando y que se deben consolidar a través del tiempo, precisamente para que el ejercicio del deporte por parte de la mujer no sea una amenaza de discriminación, sino todo lo contrario. Que les garanticen su ejercicio, gozo y disfruten el derecho a una vida libre de violencia.